Música Recibimos una donación de más de 200 semillas de bellotos del norte de Don Manuel Ollaredel que las trajo desde la quinta región. Esta es justo la época en que los bellotos sueltan estos frutos y Don Manuel los recogió la semana pasada y los trajo acá a Santiago porque escucho en la radio que se estaba desarrollando este jardín en honor a Adriana Hoffman que pretende incorporar especies nativas y recuperar un poco el espacio del bosque nativo en esta parte de Santiago. Junto a los trabajadores y trabajadoras del museo activamos todas nuestras energías para poder hacer esta plantación lo antes posible porque son semillas que no se pueden guardar por mucho tiempo. Tienden a quedar inviables con bastante rapidez. Lo que hicimos fue recolectar tierra de compost que es generada por nuestros propios jardineros con el material de poda que se genera en el parque. Llenamos unas bolsitas para almácicos que compramos rápidamente y plantamos nuestras semillas de bellotos del norte. Las vamos a cuidar desde ahora esperando que en unos meses empiecen a germinar y en el futuro tener bellotos que plantar aquí en el parque del MIM y quizás también entre nuestros vecinos y esperamos poder darles un buen hogar a estos bellotos. Les agradezco muchísimo porque hicimos una acción de rescate de esta especie. Y nada, pues ahí en la medida que vaya avanzando el proyecto nos vamos acercando de nuevo, hacemos otro recorrido, otra visita y vamos viendo juntos cómo crece. ¿Ya? Que tengan un lindo día.